Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona CoinMarketCap en el móvil, la aplicación móvil de Play Store o App Store y básicamente es una plataforma para poder analizar, poner alertas y demás en todo el sector de las criptos, aparte bueno también tiene muchas cosas extras y en este vídeo vamos a ver cómo pues puedes digamos que moverte dentro de su versión app. Pues bueno, esto es lo que nos sale cuando iniciamos la aplicación, te puedes crear cuenta o no, tampoco es obligatorio y por aquí tenemos diferentes opciones, vamos a empezar por las de arriba que son muy interesantes, una de ellas es la de alertas, para ello si tendrás que crearte una cuenta o iniciar sesión y con esto podrás configurar alertas de precios, que es lo bueno de hacerlo a través de CoinMarketCap y no de la mayoría de exchange o wallets que ya tienen esta opción, pues que puedes poner alertas muy personalizadas, que se cumplan factores muy precisos, por lo tanto puedes poner alertas como tal pues muy 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 personalizadas. Otra cosa es comparador, aquí en comparador puedes comparar fácilmente una cripto con otra y ver cuál está haciendo el gráfico de digamos crecimiento, a mí me gusta bastante comparar cualquier cripto por ejemplo más pequeña o por ejemplo el mismo token de Axis, que sería Axie Infinity, con por ejemplo BTC y ver si corresponde, si está correspondiente a la gráfica o si por ejemplo pues está yendo por encima, por debajo o cómo. Normalmente como ves Axie Infinity corresponde bastante al movimiento de BTC, aunque en este caso uno subió de forma más progresiva y otro más rápido en el final de la gráfica si nos damos cuenta, ¿vale? Aquí también tienes un poco las estadísticas en formato numérico. Entonces volvamos atrás y vamos aquí a la opción de convertir, que es otra opción más y aquí fácilmente puedes convertir de una cripto a una divisa o de una divisa a otra divisa, de una cripto a otra cripto la conversión que quieras, por ejemplo yo quiero ver si tengo un Ethereum y lo paso hacia por ejemplo Doge, bueno en Doge no, algo más, tengo un Ethereum y lo paso por ejemplo a Solana, pues si yo tengo en Ethereum 0.55, ¿cuántas Solana darían? O directamente quiero saber con la divisa de euro, ¿vale? Que la tenemos hacia aquí bajo, monedas fiduciarias se llama. Entonces si yo tengo 0.03 Ethereum, ¿cuántos euros sería? Pues 84.87 euros, ¿vale? Pues cosas así. Luego en lista de seguimiento, pues aquí puedes tener también, tienes que tener cuenta creada para poder acceder, pues puedes digamos que tener diferentes listas de seguimiento para poder hacer como tal un seguimiento y un control de diferentes secciones que te interesen y organizártelas como quieras. Aquí en top de monedas, ¿vale? Ya siguiendo por otras opciones de la home, la página principal, tenemos aquí pues las monedas más populares, le puedes dar a ver todas y aquí puedes incluso organizar por clasificación, por precio, por volumen, por cambio, las últimas horas, etc. Y aquí pues las tienes todas con un pequeño gráfico, con el porcentaje, con su precio actual, a tiempo real, etc. Y puedes entrar a cualquiera de estas para ver un gráfico en diferentes temporalidades. Incluso hay un chat en vivo que también es bastante utilizado. Tenemos también, pues es una especie de foro, tenemos también la opción de mercados para poder ver otras variantes de BTC con otros pares de divisas. Portafolio, esto es en caso de que tengas y de que uses para comprar y tal CoinMarketCap. Y luego también tenemos alerta, que es para poder crear alertas personalizadas en base, en este caso, a este activo concreto a Bitcoin. ¿Vale? Pues bueno, si bajas, pues ves aquí información estadística, que puedes incluso profundizar mucho más y las vas aquí a ver todas sobre esta activo en concreto y muchas más noticias, información relacionada a esta. Pues esto lo puedes hacer con prácticamente todas las que te aparecen o cualquiera que buscas específicamente. Aquí tienes otra opción de ganadores y perdedores. También te aparecen los que más están subiendo y más están bajando. Lo puedes también ordenar y cambiar a tu antojo. Y luego también tenemos una sección de noticias relacionadas con todo el mercado de la cripto y demás que también permite personalización y para ello tienes que tener que dar una cuenta. Lo bueno de CoinMarketCap es que permite en todo mucha personalización. Seguimos ahora con el menú inferior. Nos encontramos aquí la segunda opción que es la de activos que ya fuimos antes al dar a ver todos. Pues como digo, que los puedes ordenar como quieras o buscar directamente. Y también tenemos la opción de casas de cambio. Es decir, creo que activos es lo normal, pero también tenemos aquí una opción en CoinMarketCap de casas de cambio. Donde puedes, pues lo mismo, valorar, ordenar y ver cuáles son las casas de cambio que están moviendo más volumen, que están siendo más utilizadas y demás, ¿vale? Casas de cambio serían, pues, Brokers, Exchange o Wallets, como lo quieras llamar. Y aquí en sectores, pues básicamente nos salen también los sectores en general, ya sean descentralizados, ya sean de BNB, del ecosistema de Solana, del ecosistema de Avalanche, de NFTs, Polkadot, etc. Los diferentes sectores y en resumen, en general, todos los sectores con todos los tokens que tienen dentro, que los tenemos por aquí. ¿Cuál está siendo el porcentaje de subida o bajada que están teniendo? ¿Vale? Esto lo junta a todos, una especie de... No es comparable tampoco a fondos indexados o ETFs de forma directa, pero para que te hagas una idea es eso. El conjunto de todos los de ese estilo. Luego, pues, tenemos en el medio una opción que, como digo, permite rastrear portafolios de criptos y demás, pero para esto tienes que tener que crear una cuenta, no voy a entrar en concreto. Yo eso prefiero utilizarlo en los Brokers en sí, así que tampoco le doy mucha importancia. Seguimos con la otra opción, que es la opción de descubre, y aquí, pues, básicamente más de lo mismo. Te lleva también en el apartado de ver diferentes tokens, lo que pasa que en este caso, te lleva directamente en un sitio donde hay bastantes tokens nuevos, ya sean de NFTs, ya sean tokens normales y demás, y puedes descubrir, pues, nuevas cosillas que pueden ser interesantes. Y incluso puedes ir aquí, agregado recientemente, algunos que se han agregado hace muy poco a los mercados. Al final, piensa que se están siempre añadiendo, y hay que tener cuidado, pero hay algunos que pegan pelotazos. ¿Vale? Así que voy a ir ya por último en esta opción, que es la opción de configuración. Aquí puedes cambiar cómo quieres que se visualice la pantalla, las monedas principales, contactar, y un montón de cositas más interesantes. ¿Vale? Así que, bueno, vuelvo al inicio. Ya para terminar, veremos arriba a la derecha. Aparte de la opción de búsqueda, que la tenemos por aquí, pero, pues, básicamente es para buscar cualquier activo en concreto y entrar en él. Tenemos también aquí una opción de notificaciones, que también lo podrás configurar, como te dije, en alertas, para que te llegue ya sean notificaciones en la cuenta o en el mail directamente. Y tenemos aquí una opción de diamante, que, bueno, que tampoco tiene mucha relevancia y también requiere acceso a la cuenta. Para crear una cuenta es muy fácil, si quieres creártela. Creo que tengo un vídeo en el canal donde lo enseño, así que lo pongo. Pero, bueno, básicamente le darías a crear cuenta, pondrías un correo y contraseña, confirmarías el correo y ya podrías entrar. ¿Vale? Pero, como digo, crear cuenta no es algo obligatorio, a no ser que quieras hacer eso, pues, personalizar listas de seguimiento y demás. Si simplemente quieres, pues, moverte y ver aquí de forma muy buena los gráficos al detalle, poder incluso dibujar en los gráficos y demás, pues, te vale ya perfectamente la app sin la cuenta creada. Y para el tutorial, pues, me ha valido. Así que nada, espero que te haya gustado y servido mínimamente este vídeo, te haya aportado algo. Si es así, deja tu like. Tienes más vídeos por el canal sobre CoinMarketBackup y otras plataformas similares y diferentes. Echa un ojo también en la descripción, te dejo cosas que te pueden interesar. Y nos vemos, si quieres, en el próximo vídeo. Cualquier comentario, aportación, sugerencia o lo que sea en la cajeta de comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!